¿Qué querés que te di si te extraño mi amor? Hace un mes que te fuiste de vida Con mi corazón volando en el aire Estoy alto de excusas De que me valen mis pensamientos Atrapado por cuatro paredes Que haces lejos de mí que no vuelves Por favor Y agarro mi guitarra y comienzo a cantar y tocar Mi conciencia me grita, no vas a tomar Cuando suena el teléfono abre la puerta No siento que soy yo sin su presencia ¿Qué querés que te diga si me haces falta? ¡Qué abrazo! ¿Qué querés que te diga si te extraño mi amor? Y hace un mes que te fuiste de vida Con mi corazón volando en el aire Estoy alto de excusas De que me valen mis pensamientos Atrapado por cuatro paredes Y hace un mes que me valen mis pensamientos Y hace lejos de mí que no vuelves Solo sin tu amor yo no vivo Solo sin tu amor yo no vivo Te repito otra vez Y agarro mi guitarra y comienzo a cantar y tocar Y con mi conciencia me grita, no vas a tomar Cuando suena el teléfono abre la puerta Siento vacío sin su presencia Solo sin ti mi amor estoy Solo sin ti mi amor estoy De madrugada, de madrugada, de madrugada, de mañanita Yo no aguanto esta camita solito Yo no aguanto más Esa soledad me va a matar Y tú por allá y yo por aquí Yo no aguanto más Solo sin ti, solo sin ti Solo sin ti, solo sin ti Y tú por allá y yo por aquí Y tú por allá y yo por aquí Luisito, rompe su cuero Luisito, rompe su cuero Luisito, rompe su cuero Solo sin ti mi amor estoy Solo sin ti mi amor estoy Solo sin ti mi amor estoy De madrugada y de mañanita yo no aguanto Esta camisa solita sola, yo no aguanto más Esa soledad me va a matar Que tú por allá y yo por aquí yo no aguanto más Oh, 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 oh Solo sin ti, solo sin ti 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 Solo sin ti Cuenta la plaza si le gustó